Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El Sistema Informativo del Cauca Este es el Sistema Informativo del Cauca Noticias Somos Cauca Noticias La información que usted necesita está en la radio La tenencia responsable va más allá de los cuidados que se debe tener con una mascota, ya que nosotros somos los responsables de su comportamiento. Nuestras mascotas son importantes porque nos ayudan al desarrollo sostenible, teniendo un papel relevante en el ámbito emocional, en la salud mental, salud pública y seguridad alimentaria. Secretaría de Salud Municipal Somos un gobierno de inclusión y transparencia, que trabaja desde y para los territorios, priorizando el bienestar, defensa de la vida y dignidad de nuestras comunidades, con apuestas históricas como la revolución vial, fortalecimiento y la formalización de la economía rural, transformando la vida de miles de familias caucanas. Cauca, 42 motivos para avanzar Ey, ¿sabías que ya no tienes que salir de Popayán para estudiar en una universidad privada y acreditada en calidad? Por suerte ya encuentras una en Popayán. Unicomfacauca es la primera y única universidad privada del Cauca con acreditación institucional en alta calidad. Conoce más en www.unicomfacauca.edu.co La Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de la Mujer, invita a todas las organizaciones de mujeres en el Cauca a postular su candidata para formar parte del Consejo Consultivo de Mujeres. Si estás interesada en esta convocatoria, puedes inscribirte hasta el próximo 30 de julio a través de la página web www.secmujer.cauca.gov.co Por la dignidad de las mujeres en el Cauca. Cauca, 42 motivos para avanzar ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida. Llevamos vida a tu vida Doña Marta, tengo un problema con mi recibo de la energía y no sé qué hacer. ¿Qué problema tiene, Doña María? Cuénteme. Pues me aparece un estrato más alto del que se supone que tengo. Ah, lo mejor que puedo hacer es visitar la oficina de estratificación. ¿Y eso como para qué? La oficina de estratificación recibe su inconveniente, Doña María, y puede decirle cómo solucionarla. ¿Y dónde queda? En el Centro Comercial Terraplaza. Gracias, Doña Marta. Pensé que ya no había nada que hacer. Alcaldía de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, alcalde. Nuestro aguardiente caucano, la bebida más tradicional e importante del departamento, se actualiza. Nos enorgullecemos de nuestra tierra y orígenes. Por ello fusionamos el arte de nuestros ancestros caucanos y el espíritu de las nuevas generaciones aguardienteras y la llevamos a tus manos en cada botella. Aguardiente caucano, nueva imagen. Pídelo en distribuidores autorizados. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Otra vez el vecino, intentando colgarse de manera ilegal en la energía. Eso está para un meme, tómale una foto a ver si coges carmiento. Que tu vida no se convierta en un meme. Legaliza tu conexión, comunícate con SEO y quédate tranquilo. No te cobraremos la energía dejada de facturar. SEO, buena energía que ilumina vidas. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado superservicios. ¿Eres propietario o administrador de un establecimiento de preparación de alimentos y bebidas? Te invitamos a que obtengas tu sello de concepto sanitario favorable de buenas prácticas de manipulación de alimentos. Este es un distintivo que otorga la Secretaría de Salud Municipal bajo el cumplimiento de la norma sanitaria. Para mayor información, consulta la página web de la Alcaldía de Popayán o acércate a las oficinas de la Secretaría de Salud Municipal por una Popayán saludable. Si tienes sospecha de estar embarazada, inicia tempranamente el control prenatal. Tu EPS AsmedSalud te tiene preparada una sorpresa si acudes a la EPS antes de las 10 semanas, 2 meses. Sé una super mamá. Te esperamos. Cuidarte y cuidarlos es la meta. Cuida la salud de mi familia. Vigilado supersalud. Avanzar es hacer posible el cierre de brechas sociales con inversiones que transforman vidas. Avanzar es generar fuentes de desarrollo en las zonas más apartadas, con proyectos históricos en mejora de vías, fortalecimiento de cadenas productivas y construcción de obras de infraestructura educativa y de salud. Avanzar es defender la vida y trabajar con decisión por el Cauca que soñamos. Cauca, 42 motivos para avanzar. Parcelación María Inés, ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán, el lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103-315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. Este es el verdadero periodismo independiente, porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Escuche de lunes a viernes desde las 12 del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca. Dirige Adrián Tintinago.